El planeta de los parásitos. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar. Patricia salió en silencio y echó a andar hacia el oeste, hacia la región fría. Ham titubeó un instante, luego salió. No podía permitir que la muchacha emprendiera sola aquella travesía. Como ella fingía ignorar su presencia, la siguió a poca distancia mientras ella avanzaba, orgullosa e iracunda. Anduvieron tres o cuatro horas bajo el día eterno, esquivando las insidias de los árboles Jacket y siguiendo el rastro, todavía bastante practicable, del primer pegajoso. Ham estaba asombrado ante la gracia ágil y esbelta de la muchacha que avanzaba con la soltura de un nativo. Luego recordó algo, en cierto sentido. Ella era nativa. Recordó que la hija de Patrick Burlingham fue la primera criatura humana nacida en Venus, en la colonia de Benoble, fundada por él. Ham rememoró los artículos que publicó la prensa cuando la muchacha fue enviada a la Tierra para iniciar sus estudios, a los ocho años. En aquel entonces él tenía trece, ahora tenía veintisiete y, por tanto, Patricia Burlingham tenía veintidós. No intercambiaron una sola palabra hasta que, por último, la muchacha se volvió exasperada. —¡Váyase! —ordenó. Ham se detuvo. —No la molesto. —Pero no necesito guardaespaldas. Sé desenvolverme en las tierras calientes mejor que usted. No discutió esta afirmación. Guardó silencio y, un momento después, la muchacha agregó— —¡Le odio, Yankee! ¡Dios mío, cómo le odio! Dicho esto, se volvió y siguió andando. Una hora después, los atrapó una erupción de barro. El barro pastoso hirvió a sus pies y la vegetación fue agitada con violencia. Rápidamente calzaron las raquetas, mientras las plantas más voluminosas se hundían con siniestros gorgoteos a su alrededor. A Ham volvió a sorprenderle la habilidad de la muchacha. Patricia se deslizaba sobre la inestable superficie con una velocidad que él no podía igualar, de modo que fue quedando atrás. Vio que la muchacha se detenía de súbito. Era peligroso hacerlo en medio de una erupción de barro. Sólo podía indicar una emergencia. Se apresuró y, desde 30 metros de distancia, comprendió el motivo. Se le había roto una tira de la raqueta derecha y estaba desvalida, sosteniéndose sobre el pie izquierdo mientras la otra raqueta se hundía poco a poco. Patricia le observó mientras se acercaba. Ham se puso a su lado y, cuando la muchacha comprendió su intención, dijo, ¡No podrá! Ham se agachó cuidadosamente, pasando los brazos por las piernas y los hombros de la muchacha. La raqueta izquierda de Patricia ya se hundía, pero él tiró con fuerza, hundiendo peligrosamente los bordes de sus propias raquetas. Con fuerte ruido de succión, la muchacha se quedó libre y permaneció absolutamente inmóvil en sus brazos para no desequilibrarle mientras avanzaba con grandes precauciones sobre la superficie traicionera. La muchacha no pesaba, pero de todos modos la operación era peligrosísima y el barro llegaba hasta el borde de las raquetas de Ham. Ham, aunque en Venus la gravedad es ligeramente inferior a la de la Tierra, uno se acostumbra en una semana y la reducción del 20% en peso queda compensada. Cien metros más allá, encontró piso firme. Ham bajó a Patricia y se quitó las raquetas. ¡Gracias! dijo. ¡Ha sido muy valiente! ¡No hay de qué! respondió secamente. Supongo que esto. Pondrá fin a cualquier idea de viajar sola. Sin las raquetas para el barro, la próxima erupción será la última que vea en su vida. ¡Iremos juntos ahora! La voz de la muchacha se hizo gelida. Puedo fabricar un subcedáneo con corteza de árbol. Ni siquiera un nativo podría caminar sobre cortezas de árbol. Entonces, esperaré un par de días, hasta que se seque el barro y desenterraré la raqueta que perdí. Agregó. Ham rió e indicó la extensión de barro. ¿Desenterrarla? inquirió. Si lo intenta, el verano próximo aún la estará buscando. Patricia cedió. Otra vez se ha salido con la suya, Yankee, pero solo hasta la región fría. Luego, usted irá al norte y yo al sur. Caminaron sin cesar. Patricia era tan incansable como Ham y conocía mucho mejor las tierras calientes. Aunque hablaban poco, a Ham no dejó de maravillarle la maestría con que ella tomaba el camino más rápido. Además, la muchacha parecía adivinar los lazos de los yactets sin necesidad de mirar. Pero fue cuando se detuvieron, después de una lluvia que les permitió tomar una rápida comida, cuando tuvo verdaderos motivos para darle las gracias. ¿Descansamos? propuso Ham y viendo que ella sentía, agregó. Allí hay un amistoso. Avanzó hacia el árbol y la muchacha le siguió. Súbitamente, ella le tomó del brazo. ¡Es un pariseo! gritó tirando de él hacia atrás. Justo a tiempo, el falso amistoso había lanzado un latigazo terrible que pasó a pocos centímetros de su cara. No era un amistoso sino una especie mimética que engañaba a su víctima con un aspecto inofensivo para golpearla luego con sus espinas afiladas como cuchillos. Ham jadeó. ¿De qué se trata? Nunca he visto ninguno de estos. ¡Un pariseo! ¡Se parece a un amistoso! Patricia sacó la automática y disparó sobre el tronco negro y palpitante. Salió un chorro oscuro y los omnipresentes mohos se asentaron en la herida al momento. El árbol estaba condenado. Gracias, dijo Ham confuso. Creo que me has salvado la vida. Ahora estamos a la par. Le miró serenamente. ¿Comprendido? No me debe nada. Luego encontraron un auténtico amistoso y durmieron. Al despertar, reanudaron la marcha. Y así durante tres jornadas sin noches. Aunque no volvieron a sufrir ninguna erupción de barro, conocieron todos los demás horrores de las tierras calientes. Los pegajosos atravesaban su camino. Las enredaderas servientes silbaban y atacaban. Los jack-catch lanzaban sus siniestros lazos corredizos. Y millones de bichos reptantes se retorcian bajo sus pies o se pegaban a sus trajes. Una vez encontraron un unípedo, esa criatura extraña semejante a un canguro que cruza la selva saltando con una única pata poderosa y alarga su pico de tres metros para atravesar la presa. Ham erró el primer tiro, pero la muchacha le acertó, haciéndolo caer entre los ávidos árboles jack-catch y los mohos implacables. En otra ocasión, Patricia quedó cogida por los pies en un lazo corredizo de jack-catch que, por algún motivo desconocido, estaba en el suelo. Cuando lo pisó, el árbol la levantó de súbito y quedó colgando cabeza abajo a tres metros y medio de altura hasta que Ham logró librarla. Sin duda, cualquiera de los dos ya habría muerto de haber viajado solos. Juntos podían prestarse ayuda. Pero no había variado la actitud fría y poco amistosa entre ellos. Ham jamás hablaba con la muchacha, salvo acaso por necesidad, y, en las contadas ocasiones en que se dirigían la palabra, ella solo le llamaba intruso yanqui. A pesar de esto, el hombre a veces recordaba la agreste belleza de sus rasgos. Su cabellera castaña y los serenos ojos grises que veía a ratos, cuando la lluvia le permitía abrir los visores. Por fin, sopló el viento del oeste, acarreando una bocanada de frescura que les pareció un bálsamo celestial. Era el viento bajo el que soplaba desde el hemisferio helado del planeta, llevando el frío más allá de la barrera de hielo. A modo de experimento, Ham arrancó la corteza de un arbusto retorcido y los mohos crecieron más escasos, faltos de vitalidad. Se acercaban a la región fría. ¡Suscríbete al canal! Hallaron un amistoso y se alegraron. Otra jornada y llegarían a las tierras altas, donde se podía caminar sin protector. A salvo de los mohos, pues no se reproducían a menos de 26 grados. Ham fue el primero en despertar. Durante un rato contempló en silencio a la muchacha, sonriendo al ver que las ramas del árbol parecían abrazarla con afecto. No era más que hambre, pero parecían expresar ternura. Su sonrisa se borró al recordar que la región fría significaba la separación, a menos que lograse quitarle de la cabeza la insensata decisión de cruzar las eternidades mayores. Suspiró. Alargó la mano hacia la mochila que colgaba de una rama. Y de repente lanzó un chillido de rabia y contrariedad. ¡Sus cápsulas de chichil! La bolsa de transpiel estaba rota y habían desaparecido. El grito despertó a Patricia. Tras la máscara, Ham observó una sonrisa irónica. ¡Mi chichil! rugió. ¿Dónde está? La muchacha señaló abajo. Allí, entre las matas, había un montículo de mohos. ¿Allí? respondió fríamente. Allí abajo. Intruso. ¿Usted? Se atragantó de ira. Sí, he cortado la bolsa mientras dormía. No sacará de contrabando riquezas robadas en territorio británico. Ham estaba blanco, mudo. ¡Maldita bruja! rugió finalmente. ¡Era todo lo que tenía! Pero robado. Le recordó placenteramente, columpiando sus diminutos pies. Tembló de ira y la miró. La luz atravesaba el traje de transpiel transparente, delineando su cuerpo y sus piernas esbeltas y bien torneadas. ¡Debería matarla! murmuró tensamente. Dick nervioso le agitaba una mano. Y la muchacha rió en voz baja. Ham lanzó un gruñido de desesperación. Se colgó la mochila sobre los hombros y bajó al suelo. Espero. Espero que no salga con vida de las montañas. Dijo torvamente, emprendiendo la marcha hacia el oeste. Cien metros después, oyó la voz de la muchacha. ¡Yanky! ¡Espera un momento! Sin detenerse ni volverse, siguió andando. Miró hacia atrás desde un cerro y vio que ella le seguía. Emprendió de nuevo la marcha, apurando el paso. La cuesta ascendente pudo más que la habilidad de la muchacha. Cuando se volvió por segunda vez, ella era un punto que se movía muy lejos, fatigada pero tozuda. Frunció el ceño pensando que en caso de erupción de barro, estaría totalmente desvalida por faltarle las raquetas de tan vital importancia. Luego comprendió que habían dejado atrás la zona de las erupciones de barro y estaban en las estribaciones de las montañas de eternidad. De todos modos, pensó malhumorado. Le era indiferente. Durante buen rato, Han bordeó un río, sin duda un anónimo afluente de Leggenton. Hasta entonces no se había visto obligado a balear corrientes de agua porque todos los caudales de Venus fluyen naturalmente desde la barrera de hielo a través de la zona de penumbra hasta el hemisferio tórrido. Por tanto, coincidían con la dirección de su viaje. Pero cuando llegara a las mesetas y torciera hacia el norte, tropezaría con los ríos. Solo se podían atravesar sobre troncos o en condiciones favorables y sobre corrientes angostas mediante las ramas de los amistosos. Poner los pies en el agua equivalía a muerte. Terribles y voraces criaturas habitaban los cursos del agua. Al llegar a la primera meseta, estuvo al borde de la catástrofe. Era mientras rodeaba un grupo de Jackets. De súbito apareció una oleada de podredumbre blanca y la vegetación fue sepultada por la masa de un pegajoso gigantesco. Quedó arrinconado entre el monstruo y una maraña impenetrable de vegetación e hizo lo único que podía. Disparó el lanzallamas. El rayo terrible y rugiente incineró toneladas de basura pegajosa hasta que no quedaron sino unos fragmentos reptando y alimentándose de los restos. El disparo, como suele ocurrir, inutilizó el cañón del arma. Suspiró mientras se disponía a trabajar durante 40 minutos para reemplazarlo. Ningún verdadero conocedor de las tierras calientes deja esta operación para luego, pues el disparo le había costado 15 buenos dólares americanos, 10 el diamante barato que había consumido y 5 el cañón. Eso no importaba cuando tenía su chichil, pero ahora venía a ser un verdadero problema. Suspiró otra vez al descubrir que solo le quedaba un cañón. Se había visto obligado a prescindir de todo cuando emprendió la marcha. Ham llegó finalmente a la meseta. La vegetación terrible y voraz de las tierras calientes era allí más escasa. empezaron a aparecer plantas auténticas no semovientes y el viento frío refrescó su rostro. Se hallaba en una especie de valle alto. A su derecha aparecían las cumbres grises de las eternidades menores, al otro lado de las cuales quedaba Erotia. Y a su izquierda, como una muralla poderosa y resplandeciente, se alzaban las vastas cumbres de la Sierra Grande que se ocultaban entre nubes a 24 kilómetros de altura. Miró el acceso del difícil paso del loco, que se abría entre dos cimas colosales. El paso tenía 7500 metros de altura, pero las montañas aún se alzaban a 15 kilómetros más. Solo un hombre, Patrick Burlingham, había atravesado a pie aquella garganta escabrosa. Y tal era el camino que pensaba seguir su hija. Enfrente, como una cortina de sombras, se alzaba el límite nocturno de la zona de penumbra. Jambio, los relámpagos incesantes que centelleaban en aquella región de tormentas eternas. Allí la banquisa cruzaba la cordillera de las montañas de eternidad y el frío viento raso en aquellas alturas gigantescas se reunía con los cálidos vientos superiores en una lucha que constituía una tempestad interminable como solo Venus puede producir. El río Leggenton nacía por allí. Han pasó la mirada por aquel panorama salvaje y magnífico. Al día siguiente, o mejor dicho, después de descansar, se dirigía al norte Patricia iría hacia el sur sin duda, moriría en algún punto del paso del loco. Por un instante experimentó una sensación extrañamente dolorosa y luego frunció el ceño con amargura. Que muriera si era tan tonta como para querer pasar sola porque tenía demasiado orgullo para tomar un cohete en la población norteamericana. Se lo merecía y a él no le importaba. Así fue repitiéndoselo mientras se preparaba para dormir. No en un amistoso sino en un ejemplar de vegetación verdadera y con la comodidad del visor abierto. despertó al oír su nombre. Miró hacia la meseta y vio que Patricia iba a alcanzar la montaña. le sorprendió que ella hubiera logrado seguir sus pasos. Azaña bastante difícil en un lugar donde la vegetación vuelve a entrelazarle tan pronto como uno ha pasado. Entonces recordó que había disparado el lanzallamas. El fogonazo y el estampido debieron no irse a varios kilómetros a la redonda. Ham observó que la muchacha miraba en su alrededor angustiada. Ham volvió a gritar no yanqui ni intruso sino su nombre. Guardó un rencoroso silencio. Ella volvió a llamarle Ham Ham lograba distinguir su rostro pícaro y bronceado ya que Patricia se había quitado la capucha del transpiel. Después de llamar por última vez se encogió de hombros y echó a andar hacia el sur a lo largo de la divisoria. Ham la miró en obstinado silencio. Cuando desapareció en el bosque él bajó y se encaminó poco a poco hacia el norte. Sus pasos eran cada vez más lentos como si tirase de él un resorte invisible. Aún le parecía ver el rostro angustiado y oír la llamada. Estaba seguro de que ella iba hacia la muerte y a pesar de lo que ella le había hecho no deseaba que esto ocurriera. Patricia estaba demasiado llena de vida era demasiado confiada demasiado joven y sobre todo demasiado hermosa para morir. Cierto que era una bruja arrogante perversa y suficiente fría como el cristal y tampoco acogedora pero tenía ojos grises y cabello castaño y era valiente. Por último con un gruñido de impaciencia hizo alto se volvió y corrió casi desesperadamente hacia el sur. seguir el rastro de la muchacha era empresa fácil para un buen conocedor del terreno. En la región fría la vegetación no proliferaba tanto lo que le permitió hallar pisadas o ramitas rotas indicando que ella había pasado por allí. Vio dónde había atravesado el río por medio de las ramas de un árbol y también dónde se había detenido a comer. Comprendió que ella ganaba terreno era más hábil y rápida que Ham pero el camino resultaba cada vez más escabroso a medida que se acercaba a las vastas montañas de eternidad y sabía que allí la alcanzaría con que durmió un rato en la comodidad del pantalón corto y la camisa. Liberado de la molestia del traje de transpiel no era peligroso hacerlo allí el viento frío que siempre soplaba hacia las tierras calientes alejaba las esporas de los mohos y en todo caso éstas no habrían resistido las temperaturas inferiores. En cuanto a las plantas oriundas de la región fría no eran carnívoras. Durmió cinco horas. El día siguiente de marcha trajo otra modificación del paisaje en las laderas la vegetación era escasa comparada con la de las mesetas. Ya no era una jungla sino un bosque un bosque gigantesco cuyos troncos se elevaban 150 metros y cuyas copas no eran de follaje sino de apéndices floridos. Sólo algún jacquets aislado recordaba las tierras calientes. A mayor altura el bosque comenzaba a escasear aparecían grandes peñascos y largos barrancos rojos sin ningún tipo de vegetación. A veces pasaban enjambres de los únicos seres voladores del planeta los duster grises con aspecto de polillas pero del tamaño de un halcón tan frágiles que un golpe los destruía. Revoloteaban posándose de vez en cuando para capturar alguna presa furtiva y hacían tintinear sus voces curiosamente parecidas a las campanillas. cercanas en apariencia aunque a 50 kilómetros de distancia en realidad se alzaban las montañas de eternidad cuyas cumbres desaparecían entre las nubes. De vez en cuando le resultaba difícil rastrear a Patricia pues ésta solía caminar sobre la roca desnuda. Luego volvió a encontrar huellas frescas. La superioridad de su fuerza le valió una vez más. Poco después la vio en el fondo de un colosal acantilado formado por un desfiladero estrecho y poblado de árboles. Ella miraba el tajo gigantesco evidentemente preguntándose si podría escalar la barrera o si sería preferible contornearla. Como él se había quitado el traje de transpiel y llevaba la camisa y los pantalones cortos que suelen usarse en el país frío. Pues al fin y al cabo no es tan frío según criterios terrestres. Ham pensó que parecía una hermosa ninfa de los antiguos bosques de Pelión. Ham se apresuró mientras ella avanzaba por el desfiladero. ¡Pap! gritó. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. La alcanzó treinta metros después dentro del desfiladero. ¡Usted! exclamó. Parecía cansada, había andado durante horas y en sus ojos brillaba una luz de alivio. Creía que usted quise buscarle. El rostro de Ham no expresaba la misma satisfacción. Oiga, Pat Burlingham, dijo fríamente, no merece ninguna consideración, pero no puedo permitir que vaya hacia la muerte. Aunque sea una bruja obstinada, también es mujer. La llevaré a Erotia. El brillo de bienvenida desapareció. ¿Seguro, intruso? Mi padre pasó por aquí y yo también puedo hacerlo. Su padre pasó en pleno verano, ¿no es cierto? Hoy se cumple la mitad del verano. No podría llegar al paso del loco en menos de cinco días. 120 horas y para entonces estará al caer el invierno. Esta longitud estará cerca de la línea de tormenta, es una estúpida. Patricia se sonrojó. El paso tiene una altitud suficiente para recibir la influencia de los vientos altos. Hará calor. Calor, sí. Calentado por los rayos, se interrumpió. Un lejano fragor de truenos rodaba por el desfiladero. Escuche, dentro de cinco días estará sobre nosotros. Señaló las pendientes totalmente yermas y agregó ni siquiera los venusianos pueden subsistir allí. O se cree usted tan dura como para servir de pararrayos. Tal vez tenga razón. Antes el rayo que usted. Respondió Patricia iracunda y luego se tranquilizó de súbito. Intenté llamarle. Agregó sin venir a cuento. Para reírse de mí repuso con amargura. No, para decirle que la que lo lamentaba y que no necesito que se disculpe. Pero quería decirle que no importa. Su arrepentimiento no me interesa. El daño ya está hecho. Cortó mirando con el ceño fruncido. Patricia aún quiso confirmar en tono humilde. Pero yo un ruido la interrumpió y al volverse gritó de espanto. Había aparecido un pegajoso enorme, un coloso que ocupaba el desfiladero de pared a pared hasta una altura de dos metros y que avanzaba hacia ellos. Estos monstruos eran menos frecuentes en la región fría pero también más grandes pues en las tierras calientes la abundancia de alimento hacía que se subdividieran a menudo. Aquel era un gigante, un cataclismo, toneladas y toneladas de podredumbre nauseabunda y apestosa cerrando el estrecho paso interceptándolos. Ham cogió el lanzallamas y la muchacha detuvo su brazo. ¡No, no! gritó. ¡Está demasiado cerca! ¡Nos salpicará! 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 ¡Nos salpicará!